Y la Asamblea Departamental clausuró las sesiones ordinarias con la aprobación de seis proyectos presentados por la Administración Departamental. También se realizó control político al contrato plano. La Asamblea Departamental de Arauca clausuró su primer periodo de sesiones ordinarias de la Duma Departamental. Seis proyectos fueron aprobados por los diputados de Arauca. Al cierre de este periodo de sesiones lo primero que quiero es dar el agradecimiento a cada uno de los honorables diputados que dedicaron juiciosamente el tiempo, el trabajo, la responsabilidad, tanto en plenaria como en las comisiones, de estudiar cada uno de los proyectos. Fueron siete proyectos radicados por el gobierno departamental. De esos siete, seis se convirtieron en ordenanza del departamento. Hay un proyecto que fue retirado por parte del gobierno y era el que pretendía la modificación de la estructura orgánica del Hospital del Sarare por falta de alguna información. Pero los demás proyectos fueron aprobados en la Asamblea. Los proyectos como la vigencia expirada y la modificación del Estatuto de Renta Departamental fue prioridad por parte de los diputados de Arauca. Acá hay que destacar pues que cerca de cuatro mil setecientos millones de pesos son autorizados a través de vigencias expiradas para que se le cancele a esos contratistas, siempre lo hemos dicho. Acá tenemos que buscar unas alternativas que permitan mejorar la dinámica económica del departamento, que haya un circulante y pues por eso estos proyectos de vigencia esperadas han tenido digamos la prioridad en la Asamblea Departamental. También pues se modificó el Estatuto de Rentas, sobre todo pues para digamos quitar ese tema del pago de registro y anotaciones en la gobernación de Arauca para poder avanzar en la titulación de unos inmuebles, desde unos predios que hace años fueron ocupados de manera informal por las personas pero que hoy por ocupación pues creemos que lo lógico es que se legalicen para que estas personas pues puedan participar de beneficios del gobierno a través de subsidios y que también pues puedan presentarse inclusive a las entidades financieras y puedan soportar este tema. El presidente de la Asamblea de Arauca, Hernando Henao, confirmó que se hizo control político al contrato plan y a la Universidad de los Llanos que tiene un convenio con el departamento. Acá en tema de control político se hicieron unos debates, esta vez principalmente tal vez a unas organizaciones o entidades que no hacen parte del gobierno departamental, fueron unas, el caso del contrato plan, que este era ese convenio entre el gobierno nacional y el departamento de Arauca y creo que pues hoy hay una mayor claridad frente a qué es el contrato plan, cómo ha venido funcionando, pues también cuáles son las debilidades pero también hay unos compromisos. Primero, que le van a cumplir al departamento y por eso fijamos una mesa de trabajo para el mes de junio cuando ya creemos está aprobado el plan de desarrollo nacional, entonces me parece que dentro de todas las conclusiones es importante eso y que ya haya un gerente departamental. Y también estuvo en esta Asamblea la Universidad de los Llanos porque acá hay un convenio también para una consultoría que es la formulación del plan de ordenamiento departamental, instrumento que es de planificación, que debe servir como insumo a los municipios para la actualización del plan, los planes de ordenamiento pero también para la construcción de los nuevos planes de desarrollo. Para el líder político la Universidad de los Llanos no cumplió con el convenio y eso que se le dio una adición de tiempo. En vista de que no se cumplió ya por parte de la universidad en el tiempo inicialmente pactado, que era hasta el 31 de diciembre del año 2018, que se le dio una adición que viene hasta el 25 de junio de este año, pero pues lo que estamos viendo es que tampoco se va a cumplir en este tiempo, que tal vez tenga que hacersele una prórroga, pero ya tenemos como dice identificado el tema para poder hacerle un seguimiento en aras que se entregue un documento realmente completo, que sea un documento que verdaderamente le sirva al departamento, que sea construido con visitas en campo, que no sean documentos construidos desde unos escritorios fuera del departamento, que se haga articulación con los diferentes municipios. Yo creo que esos son unos temas importantes. Solo un proyecto fue retirado por la Administración Departamental durante las sesiones de la Asamblea Departamental durante este periodo.